900 tarros de leche destinados al programa de alimentación y nutrición del paciente con tuberculosis denominado PAN-TBC y que estaban en el almacén de la Suggerencia de Abastecimiento de la Municipalidad de Trujillo han superado su fecha de vencimiento y se encuentran en mal estado, con lo que ya no podrán ser repartidos entre los beneficiarios. Esta situación fue detectada por la Contraloría General de la República y consignada en el Informe de Control Simultáneo 017-2019-Órgano de Control Interno. El jefe del organismo fiscalizador informó que el deterioro de las raciones y alimentos del programa Vaso de Leche fue detectado en el mes de junio y se pidió a la Municipalidad de Trujillo tomar acciones para remediar esta situación. La Contraloría General de la República evalúa posibles intervenciones en otros municipios de la región La Libertad para supervisar el adecuado almacenamiento y el estado de las raciones y alimentos de los programas sociales a fin de evitar que excedan su fecha de vencimiento y no cumplan con asistir a las personas de bajos recursos.